Bienvenidos a todos los niños y las niñas del mundo Esto es la versión Ya, eso, eso era Es un juego fácil, supongo, no sé, no estoy seguro No estoy seguro Ya, este juego me dijo que lo probara el Ichibo Me dijo uno de los seguidores del canal Me ha seguido por Instagram con el canal Y dijo, oye, prueba, has probado la versión Y dije, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y no sé, me dijo que lo probara y lo grabara y lo suena el canal Y fue raro Y dijo, soy mono, soy como un mono Mario Un monario Y salto Y salto Y colecciono gemas Y tengo que matar a estas criaturas tan adorables Es tan raro Me dijo que lo subiera Ah, y hay una cosa Hay un botón que es el salto Y el otro que es el ever, ever button Y no lo puedo tirar en ninguna parte excepto aquí Y es esto, es eso Y la cara de los monitos ahora está como... así Está como yo ¡No! ¡Ah! Aquí llegó al final ¡Bla! Una bandera Eh, mundo terminado Eh... Press Ever button ¿Para qué? No sé si un requisito Pero ¿Dónde activa el Everbutton? ¿Aquí? ¿En las flores? ¿Aquí? ¿Dónde se activa? ¿Es el problema con este juego? ¡Ah! ¿Aquí? ¿No? ¿Acá arriba? Porque hay dos flores ¡Ahí está! ¿Segundo que puedo seguir? Sí, necesito seguir con el Everbutton ¿Por qué solo lo que tiene cara? ¿Por qué lo que tiene cara tiene esquemas? ¡Muere! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, mi corazón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Espérate ¡Amergad un requisito! Espérate, ¿y cómo salgo de aquí? ¿El Everbutton? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Lo puedo brindar aquí nomás? Pero, afuera, ¿no? ¿Aquí va? ¿Puedo romper eso, no? No, 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 no. Apera, no, 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 no. Estoyυébre... ¿What? ¿Apera? No puedo atravesar, necesito... ¿Cómo salgo de aquí? ¡Disfrutamos de la música! Ya, ahora sí... No sé... ¿Qué? ¿Qué puedo pasar? ¡De nuevo! ¡Los cubitos están tibes! ¡Sube! ¡Sube! ¡Gracias! ¡Oh, me he hecho los flogues! ¡Oh! ¡Oh, fuck! Hey f�man... ¿Qué quieres? ¡No serás bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Fuck! ¡La transmisión viene a nosotros! ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Oh no! ¡Te voy a darme toda la vuelta! ¡No soy un super, super plataformero! ¡Yo soy un juez Mario Bros! ¡Cuánto chico! ¿Qué ha sucedido conmigo? Mucho, mucho FPS ¡No la maldición de FPS! ¡Fuck de gemas! ¡Permiso, permiso! ¡Veinte, cuarenta gemas! ¡Ah! ¡No tengo otra versión! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Ni! ¡Aaah! 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 este, este juego es la nueva generacion de los de los juegos de miedo ah, ah, es la mano, la mano es la que te manda, ah ya que tiene que ser tan preciso ah, estoy al 100% de la adrenalina aquí, te pierdo tengo que saltar la mano me va a salir, me va a salir un una wea en la cabeza, de repente va a saltar así, ah, 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 fuck lo logre, lo he deslogrado como seguimos, así? seguimos así? por fin, ese era el final no… 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 oh… este es el universo duftead no, pero subete a la piedra ala oh 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 no hay nada arriba o no esco ah 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 ready to die ah 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 Estoy recogiendo... AAAAAAAA Estoy recogiendo calaveras Give up! Give up! Yo no quiero give up! Donde esta Ready? What? What? Esta wea tiene un... Debe tener una wea secreta a lo Polivius Esa wea no me mata Ahora me mata Mira! Ah si me mata What? Stop! No! Behind you! No hay nada atrás mio! No hay nada atrás mio! No! 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 Mata! Me muero mucho! No! No! No quiero hacer esto! Voy a morir! Es la mia! Es la mia! Es la mia! Me voy a morir! Me voy a morir! Me voy a morir! Me voy a morir! 7 days! Me voy a morir! AAAAA! No lo logré! Tengo que hacerlo! No! 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 No lo había logrado! Oh shit! Oh shit! I see you! I see you! Fuck! Cómo no me voy a saltar ahí? Esto es como la doce a mil intentos Oh fuck! Oh fuck! Por donde? Oh no! Tengo que resolver este Buble! El laberinto! I see you! I see you! I see you! Wait! Wait! Por donde era? Ah! Estoy feliz y triste al mismo tiempo! Oh come on! Estoy condenado a este ciclo de sufrimiento Oh! Combo Break! Pero... Eh? 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 Oh no! 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 La salvación es tan cerca! No! Ah! Y no es como... la wea... está martido por la mitad! Es una wea? Yo pensé que era todo el mapa que se borraba! Y sigo cayendo! Oh! Ahí sí! Vamos! La revancha del monito... Oh no! Por aquí no era! No! Come on! Never gonna give you up! Never gonna let you down! Never going to give you up! Y ahí sí! Vamos! Never gonna give you up! Never gonna... Esperate! Me equivoqué de nuevo? No! What? No! Mi cuerpo se muere solo! VAMOS RAPIDO RAPIDO AHÍ SI AHÍ BAJO 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 BAJA 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 ESTUPIDO PIXEL ESTUPIDO PIXEL ESTUPIDO PIXEL AHÍ MI CORASO AHORA SI LA COMPRELA ESTO ES ESTO ES LA COMBINACIÓN DEL ACONTECIMIENTO PERFECTO ACONTECIMIENTO PERFECTO AH vamos ALEGRÍA 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 mi corazón nooo no 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 oh 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 ahi funciono pero salta uoh eehh ooooh everfootball no puedo y ahora que no, no quiero ir a buscar eso no, gracias no, gracias la piedra ¿puedo golpear esa piedra? ¿la puedo golpear? no sé oh, 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 fuck eso los puedo varar, los puedo raslizar pero no los puedo asusir como ellos por acá ah, volaría nomás oh, 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 oh fuck lo logré, lo logré, lo logré ah, 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 ah ah ¡Everbutton! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¿Por qué no puedo moverme? ¡Y eso es un catarleto! ¡No, no! ¡Alájame! ¡Alájame! ¡Avención! 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 ¡Y el vuelo no hace más! ¡Avención! 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 ¡Avención!